¡Hey! ¿Todo bien? Nuevo día, nuevas oportunidades. Hoy estamos a miércoles, hoy vamos a... Hoy vamos a hacer piernas, vamos a hacer hombro, vamos a hacer un poco de pantodilla. ¿Y ustedes qué van a hacer? Levántate, no te quedes en el mueble, no te quedes en tu casa, ve a luchar por tu sueño. Si te quedas en tu casa, ya es un fracaso seguro. Si lo intentas, si vas para la calle, vas a hacer lo que tienes que hacer. O si te vas en tu casa, pues, haz lo que tienes que hacer en tu casa para que los planes que tienes ya propuestos puede ser un posible éxito. Pero si no haces nada, ya eso es un fracaso seguro. Así que no te quites. Sigue para adelante. Jala. Jala. Si son muchas cosas que tienes que hacer, dale una hoy, mañana otra, mañana pasado otra. Cuando termines el mes, ya habrás hecho más que mucha gente en este momento. así que levántate, no te quites y síllame para más consejos. Jala. Ahora voy a preparar mi desayuno, a preparar los suplementos y hacer un poco de pierna, un poco de hombro, a meter mano, después vamos a trabajar. pero en este video voy a compartir solamente el entrenamiento, porque si no se ve en un video live. Si quieres saber las otras cosas que hago después de terminar esta serie, pues sígueme, dale like y espero que estos videos les ayude a motivarse un poco. Si motiva a uno, es un éxito. Así que, a meter mano para adelante, nunca te quites y nos vemos en el próximo video y suscríbete. Ya lo sabes. Éxito, de verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.